Hola amigos, Este acoge a los pecadores y come con ellos. Son palabras del Evangelio de hoy que está tomado de San Lucas, y dice así, Solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos, Este acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús le dijo esta parábola, Si uno de vosotros tiene cien ovejas, y se le pierde una, no deja las noventa y nueve en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra se la carga sobre los hombros muy contento, y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos para decirles, Felicitadme, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así habrá también más alegría en el cielo, por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. El capítulo 15 del Evangelista San Lucas es una de las páginas más profundas e impresionantes que se han escrito jamás. Jesús nos habla del amor gratuito de Dios y nos dice que Dios ha venido a buscarnos. Jesús no ha venido a condenar, sino que ha venido a buscar a los pecadores. A lo largo del Evangelio vemos que ellos se acercaban a Él y le escuchaban con gusto. Y Jesús no tenía ningún inconveniente en reunirse con ellos para comer y para charlar. El Evangelio de hoy simboliza al pecador con una oveja que se había perdido. Algunos santos padres pensaron que si había salido a buscarla es porque era su oveja preferida, pero así destrozan este Evangelio porque la buscaba precisamente no por ser su preferida, sino por ser la que se había perdido. Cuando le echan en cara su comportamiento y dice, es que yo he venido a buscar a los pecadores, no a los justos. Ya lo sabes, nunca desconfíes de la misericordia de Dios. Si ves que tu conciencia te reprocha algunas actitudes, acude a pedir perdón y a recibir el perdón del Señor. Quizá te llame un poco la atención eso de que en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. Y realmente es así porque la persona que ha experimentado el amor de Dios, la misericordia de Dios, la grandeza de Dios que te saca del barro, es luego una persona capaz de perdonar. Es una persona comprensiva y es una persona que ya nunca olvida que Dios es un Padre misericordioso. Te espero mañana en Dios Existeu.